Bueno queridas amigas y amigos, bienvenidos a este gran encuentro del humanismo universalista y el mensaje de Silo. Bienvenidos a nuestro lugar, tan querido, a nuestro parque histórico y mundial de Punta de Vacas. Y bienvenidos a nuestro tiempo, a esta nueva etapa que hoy iniciamos del movimiento humanista en su misión histórica. Estamos asistiendo no solo al lanzamiento de los cinco organismos del movimiento humanista, este es el lanzamiento de un misil mental que nos permite evitar la catástrofe global para que el colapso evidente de este sistema violento e inhumano en el que estamos viviendo no sea una apocalipsis, sino el preludio de los nuevos tiempos del ser humano. En estos tres días que siguen, se realizarán aquí encuentros generales de la Comunidad para el Desarrollo Humano, el Partido Humanista, Convergencia de las Culturas, Mundo Sin Guerras, la Agencia Internacional de Noticias Presenza, el mensaje de Silo y de las Comisiones de los Parques de Estudio y Reflexión de todo el mundo. Nuestra parte, la de los que estamos aquí ahora reunidos, nuestra parte en este comienzo es el lanzamiento con toda su plenitud organizativa y toda su potencia de crecimiento y su potencial de crecimiento del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Proyecto iniciado allá por 1993, a su gerencia de Silo, en el primer foro humanista mundial de Moscú. De estos antecedentes y su proceso hasta el momento actual, pero brevemente, nos habla el video que veremos a continuación. Vamos a ver un video sobre esto. En octubre de 1993, durante el primer foro humanista mundial, en octubre de 1993, por iniciativa de Silo, Silo recibió el Centro Mundial de Estudios Humanistas e Socialistas, por iniciativa de Silo Recipion��. El Centro Mundial designó parte de la Academia de Ciencias de Rusia Silo RecipionCuálito Sorgenicausá por su act Mehredit UIS勝ala por su obra de UNITICAUSA por su moda A favor del Humanismo y de la NO-Violencia. El centro de desarrollo y encuadra sus actividades desde su inicio hasta el momento actual, dentro de la orientación del humanismo universalizo hasta el momento actual, dentro de la orientación del humano. Diferentes investigadores llevaron adelante esta cosmovisión, diferentes investigadores sobre ese campo moderno del ánico, esta cosmovisión, las artes, actividades sociales, políticas y culturales, que fueron publicadas en su sistema de anuarios en los años 1924, a estas publicaciones se le da también un diccionario del mundo humanismo. El centro de la orientación de la orientación del mundo humanismo. El centro de la orientación del mundo humanismo y el centro de la orientación del mundo humanismo. Número 6 El primer encuentro abierto del humanismo en Chile, el encuentro filosófico-religioso en la Sociedad Hebraica de Buenos Aires y el Foro de Economía Humanista en Madrid. El aumento del interés en el campo de la investigación y el estudio de estas temáticas permite el inicio de la Constitución, en el año 2003, de los Centros de Estudios Humanistas de Buenos Aires, Chile y Moscú. Desde estos centros se organizan diferentes eventos en los ámbitos académicos y universitarios, así como numerosos seminarios sobre el método estructural dinámico que se realizan también en otros países de Europa y América Latina. Nacen así centros en Madrid, Barcelona, Roma, País y Mendoza que se proponen constituir, junto con otros centros en formación de diferentes ciudades y países, la Federación Mundial de Centros de Estudios Humanistas. En noviembre de 2008, el Centro Mundial de Estudios Humanistas organizó el primer simposio internacional, la Ética en el Conocimiento, en la Universidad de Cuyo y en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, en Argentina. Durante el evento se constituye formalmente la Federación Mundial, con la participación de 17 centros de tres continentes. El Centro Mundial de Estudios Humanistas, fundado por Silo en octubre de 1993 e inspirado en la doctrina del humanismo universalista, fue creciendo en el tiempo y en el espacio, generándose el Centro de Estudios Humanistas en diversas ciudades y países, promoviendo el pensamiento estructural, dinámico y crítico, contribuyendo así a la humanización de las relaciones en todos los campos y poniendo al ser humano como valor y preocupación central. Hoy, y en este lugar, una de una nueva civilización mundializadora, en el marco de este simposio internacional, la Ética en el Conocimiento, decidimos dejar formalizada la Federación Mundial de Centros de Estudios Humanistas. En el sur del mundo, en la localidad de Costa de Vacas, cerca del pecho occidente, y durante tres días, más de 500 personas de todo el mundo, académicos, políticos, científicos, investigadores, educadores, estudiantes y especialistas de las disciplinas más diversas, se reunieron para intercambiar sobre la situación actual del mundo y sobre los aportes necesarios del ámbito del conocimiento para el mejoramiento de la vida del planeta. En la construcción de un nuevo tipo de sociedad y con ello de una nueva moral, es fundamental transformar en última instancia la conciencia de los hombres, en eso también. El simposio se cerró con un compromiso ético con el lanzamiento especial de la Marcha Mundial para la Paz y la Novencia. Elijo y me comprometo a impulsar el desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado como verdad absoluta. Y me comprometo a aplicar este conocimiento solo para contestar el ser humano a la superación del dolor y el sorprendimiento. En la vida de 2009 se desarrolló en Italia, el parque de estudios de la gestión de la violencia, el primer simposio europeoso de la no violencia. En el centro de estudios participaron estudiosos, académicos, presencia y religiosos provenientes de España, Francia, Irina, Turma, Israel, Caida, Uribe, Israel y Madrid para afrontar el tema de la no violencia aplicado de diferentes campos del pensamiento y de la acción humana. El simposio realizado en el contexto de la Marcha Mundial para la Paz y la Novencia culminó con el anuncio de la fungación del Centro de Estudios Humanistas del Mediterráneo con la presencia de las desercantes de los Centros de Estudios Humanistas de la Catarina, Irina, 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 Turma, Atamón y Madrid. La primera marcha será la primera marcha que en su pasado se fará reivindicar el cristianismo, el cristianismo, el malaparado del turismo, el antiguo testamento del cristianismo, el saludo de los ebreos y el Corán de Mesa. En el próximo simposio del Centro de Estudios Humanistas Gracias. Bueno, después de esta presentación general de toda la historia del Centro de Estudios, vamos a hacer una introducción de los antecedentes. Como decía en el vídeo, el Centro de Estudios se formó en 1993, en el primer foro humanista mundial, en la ciudad de Moscú. Se constituyó con académicos de Rusia a iniciativa de Silo. Mientras estábamos reunidos en ese primer foro, el gobierno ruso estaba bombardeando el Parlamento. Creo que eso estaba poniendo el contexto histórico en el que nos estábamos moviendo y hacia el cual hacíamos nuestras propuestas. Ese Centro de Estudios produjo varios anuarios tanto por los académicos rusos como otros investigadores de otros lugares del mundo sobre el humanismo en distintas culturas, momentos humanistas en la historia, la economía del nuevo humanismo, etcétera. Esa fue la primera etapa del Centro de Estudios. Ahora Óscar Sevey nos comentará cómo siguió esa película. Óscar Sevey nos va a contar cómo ese filme continuó. Bueno, podemos, digamos, visualizar como cuatro momentos en el desarrollo del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Podemos visualizar cuatro momentos en el desarrollo del Centro de Estudios Humanistas. Un primer momento de la creación y primeros trabajos que nos acaba de comentar Sasha y Fulvio en la presentación de este video. Sasha nos ha contado acerca de lo que es Fulvio en el video. Un segundo momento que fue el comienzo de la generación de los Centros de Estudios Humanistas en distintos lugares. Un segundo momento que fue el comienzo de la generación de los Centros de Estudios de Estudios en diferentes lugares. Que eso fue desde el 2003 hasta el 2008. Un tercer momento que fue la declaración de organismo, como organismo del Centro Mundial de Estudios Humanistas y la constitución de la Federación Mundial de Centros de Estudios. Y el último momento, que es este que estamos comenzando a vivir ahora, que es el momento de la etapa de la mundialización de nuestro Centro de Estudios para tratar de que este se expanda en todos los continentes. Todavía estamos concentraditos, solo en algunos, pero es necesario que esto llegue hasta el último rincón de la Tierra. Como nos ha dicho Silo en su momento, los organismos son opciones de actividad para el mañana. Pero que necesitamos comenzar a construirlo desde ahora. Podemos hacer una primera distinción entre lo que es un Centro de Estudios Humanistas y un grupo de trabajo dentro de un centro. Podemos hacer una primera diferencia entre el Centro de Estudios Humanistas y un grupo de trabajo dentro de uno de estos centros. Un Centro de Estudios Humanistas es multitemático. De acuerdo al personal que tengamos en cada uno. Mientras que los grupos de trabajo son aquellos que se constituyen dentro de un centro de estudios para desarrollar esa temática específica. Me parece muy importante que tengamos claro el sentido que tienen los centros de estudios. Me parece que nuestro propósito es desarrollar lo que todavía no está. Nuestro propósito es desarrollar lo que todavía no está. Hemos escuchado varias veces de que la ciencia se atascó ya hace varias décadas. Hemos escuchado varias veces de que la ciencia se atascó ya hace varias décadas. Y también se atascó el arte, la política, la cultura en general en un mundo que está muriendo. Entonces, me parece que el sentido de nuestros centros de estudio, basándonos en nuestra doctrina del Humanismo Universalista, potenciar y tratar de imaginarnos esa noción humana universal que todos aspiramos y estamos construyendo. Para eso, tenemos nuestros planteos doctrinarios, que son la base de nuestros estudios. Para eso, tenemos nuestros propósitos doctrinarios, la base de nuestros estudios. Tenemos un esbozo de nuestros planteos metódicos. Y nos estamos poniendo de acuerdo en una forma organizativa que sea amplia, diversa, participativa, en paridad. En general, podemos verlos con la experiencia, la corta experiencia ya transcurrida. Nuestros centros de estudios, algunos tienen tendencias más científicas, otros más filosóficas. Otras más políticas. Otras más culturales. Otras más culturales. Y otras más espirituales. Es decir, todo el quehacer humano lo comprende el Centro de Estudios Humanistas. Pero desde un punto de vista. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos que ir a las esencias de todos estos aspectos. En cuanto a los modos de trabajo, las funciones que tenemos en los Centros de Estudios Humanistas y en el Centro Mundial de Estudios Humanistas están en permanente movimiento. Es decir, las personas podemos permanecer cumpliendo alguna de estas funciones en ambos niveles por un periodo muy largo, tan solo de cuatro años. Y después nos tenemos que dedicar, o en simultáneo dedicarnos, mientras cumplimos en esas funciones, nuestro trabajo en los Centros de Estudios que cada uno estamos desarrollando. Entonces, lo nuestro es el estudio de nuestra doctrina en profundidad. Aplicarlo a las distintas áreas en que estamos abocados. Investigar sobre esos temas. Enseñar nuestra doctrina a los amigos que se van acercando. Tener nuestras producciones. Y divulgar esas producciones. Tenemos materiales oficiales recomendados. Y por supuesto que también hay otros autores no humanistas, digamos así, o de nuestro ámbito, que también nos dan elementos como para desarrollar en la investigación y en estos temas. En cuanto a los ámbitos de trabajo, el propio ámbito de trabajo son nuestros centros de estudio, locales. Podemos trabajar en colaboración entre los distintos centros. Podemos trabajar en colaboración entre diferentes centros. Puntualmente y no de forma indefinida, sino para tratar un tema. Podemos colaborar e intercambiar con otros organismos del movimiento. Llevar nuestros planteos a los universidades y centros de estudio del medio. Nos podemos preguntar, al final, ¿qué es lo que mueve todo esto? Yo creo que hoy lo que mueve todo esto es nuestra escuela. Los miles de postulantes, los discípulos y los maestros que tenemos en nuestra escuela. Esa es nuestra guía y nuestra orientación. Nada más, muchas gracias. Gracias. perdón, un último aviso antes de que comience Leti tenemos editado todo el simposio del 2008 en 8 DVD que lo pueden conseguir en la librería del centro del taller Hemos producido todo el simposio del 2008 aquí pueden ser en el workshop Hola Angélica y aquí nos tocó contar un poquito la situación actual de los centros de estudios locales Angélica y yo tenemos la tarea de contarles sobre los centros de estudios locales sabrán que el 21 de diciembre hicimos nuestra primera toma de datos no todos mandaron sus datos así que la extendimos al 30 de diciembre no todos mandaron la información así que la extendimos al 30 de diciembre así que en el Power que tiene como cinco láminas vamos a ver los datos que hemos concentrado y la ubicación espacial de nuestros centros de estudio en este momento este PowerPoint que tiene cinco slides vamos a ver la información que las personas enviaron y la ubicación de los centros de estudios en este momento nos enviaron un dato 40 equipos promotores 40 promotion teams de 13 países in 13 countries que declaran 393 miembros plenos that declare 393 full members y 290 miembros adherentes and 290 supporters veamos ahora los países en que se concentran nuestros centros de estudios locales tenemos 9 en Argentina 1 en Bélgica 1 en Bolivia 1 en Brasil 4 en Chile 3 en Colombia 1 en Ecuador 1 en Ecuador 7 en España 7 en España 1 en Francia 1 en Israel 1 en Israel 8 en Italia 8 en Italia 1 en México 1 en México y 2 en Perú 2 en Perú en cuanto al número de miembros la mayor cantidad es de Argentina la mayoría de la gente en Argentina le sigue Italia y luego Chile de miembros plenos seguimos Italia y luego Chile en 4 miembros agregamos acá gente que no mandó datos como equipo promotor pero que al inscribirse dicen participar en equipos promotores de otros países pero cuando se registran dicen que están participando en las informaciones de otros países y son de Bangladesh Costa Rica Panamá Liberia Marruecos Mozambique y Portugal hay una distribución por regiones distribución por regiones en Europa tenemos 17 equipos promotores en 4 países en Europa tenemos 17 equipos promotores en 4 países en Medio Oriente un equipo promotor en un país en Norteamérica un equipo promotor en un país y en Sudamérica 21 equipos promotores en 7 países ahí está la distribución por último hay una distribución geográfica de nuestros centros y en este gráfico hemos incluido los puntos señalados por personas inscritas que no mandaron datos lo que nos permite ver las primeras incursiones en África y en Asia que nos permiten ver los primeros grupos en África y en África se van multiplicando despacito veamos qué pasa ahora veamos qué pasa qué pasa ahora nos estamos multiplicando pero es bueno saber cómo nace cada ser inicialmente los grupos de estudios se formaron sobre amigos que les gusta investigar un tema o bien por amigos que tenían que dar una respuesta con la visión humanista a la realidad que les toca vivir pero a medida que esos grupos se van nucleando y quieren constituir un organismo necesitan muchos otros amigos por ejemplo amigos que puedan manejar webs amigos que quieran difundir en el medio en universidades lo que se investiga amigos que quieren diseminar en el medio en universidades lo que se investiga amigos que tienen amigos investigadores en ciertas áreas los más difíciles de encontrar amigos que tienen amigos en la prensa lo más difícil de encontrar amigos que tienen amigos en la prensa además de todo esto para poder lanzar los grupos las actividades las señales del medio aparte de todo esto para lanzar las grupos las actividades es el señal para el ambiente hace falta gente que le guste trabajar en equipo con toda esa diversidad de gente y un anhelo común de lanzar un organismo comienzan a armarse los centros de estudios humanistas que hemos visto por todo el planeta pero si uno se pone a ver qué es lo que están haciendo ahora pero si miramos lo que están haciendo ahora se encuentra con una diversidad tan enorme que abarca como bien decía Cacho todos los ámbitos de la realidad les cuento algunos de las áreas de interés I'm going to tell you about some of the areas of interest Psicología humanista en todas sus formas Human and Psychology in all its forms Educación en todas sus formas Education in all its forms Medio ambiente con varias investigaciones en marcha Environment with several research in motion Obviamente no violencia en muchas áreas Obviously non-violence in many areas Arte 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 y cultura Y por supuesto la espiritualidad lo sagrado And of course Spirituality and the sacred Pero junto con la espiritualidad hay investigaciones en política y economía But together with spirituality there are investigations in politics and economy Y finalmente hay un gran área de temas varios And finally there is a great area of diverse themes que abarca desde el racionalismo hasta ingeniería That takes rationalism up to engineering Y esta gente no solamente quiere estudiar And these people don't only want to study Quieren producir They want to produce Hay algunos con amplia experiencia en investigar y producir como el caso de Faros There are some people with great experience in researching and producing like Faros Otros están comenzando como los que quieren producir experiencias guiadas para niños Others are beginning like the ones who want to produce guided experiences for children Y otros están buscando colaboración en universidades para investigar las raíces de la violencia Así que las producciones van a ser muchas Y finalmente veamos actividades que están haciendo no solamente producciones La primera actividad que hacemos son simposios La primera actividad que hacemos son simposios Ya llevamos dos y vamos camino al tres Otra actividad ha sido la generación la motivación de que se formen otros centros de estudios Conferencias curiosamente no ha sido la mayor cantidad de actividades pero las hay Donde los hemos movido mucho es en actividades en universidades Y finalmente hay una gran cantidad de actividades diversas en camino Desde un programa radial hasta tertulias a encuentros culturales De manera que estamos haciendo honor al principio que dice expandir el conocimiento más allá de cualquier límite establecido Así que estamos honrando el principio que dice que se hagan el conocimiento mucho más de cualquier límite establecido Vamos ahora con Bueno Buen día A mí me toca hablar de la actividad mundial del futuro la que estamos tratando de organizar y que tenemos proyectado Bueno la actividad sería el segundo simposio mundial que tenemos proyectado de hacerlo en Atiliano en el Parque de Estudio y Reflexión de Atiliano La idea de este simposio del segundo se lanzó en el primer simposio que se hizo aquí en el 2008 en noviembre del 2008 Como en el medio hubo mucha reorganización y reestructuraciones entonces ahora tenemos un equipo promotor entonces este equipo promotor tomó esa idea ese proyecto y lo lanzó digamos y empezó a estudiar cómo hacerlo La idea que surgió intercambiando con mucha gente es la de llamarlo fundamentos de la nueva civilización Y este título digamos sintetiza muy bien lo que pretendemos hacer con este simposio y con nuestro organismo Así como muchas veces hemos dicho este mundo y las instituciones de este mundo se están desarreglando se están derrumbando y con ella todos los valores de la vieja civilización Entonces ya se ve la necesidad y también la realidad que está surgiendo una nueva civilización que va a ser la síntesis del elemento más progresivo de todas las civilizaciones actuales Entonces nosotros un poco inconscientemente queremos meternos justamente ahí y encontrarnos con gente de muchas culturas y elaborar los fundamentos de la nueva civilización Bueno el objetivo del simposio está claro encontrarse para poner las bases en todo lo campo que podemos hacerlo y pero tampoco queremos que todo ese encuentro y todo ese intercambio de gente que viene de muchos lados quede ahí como una cosa académica como un estudio que quede ahí en la librería de los distintos facultades y que se yo entonces el segundo objetivo del simposio como prioritario es difundir lo que las producciones y los elaborados que van a salir de ese simposio difundirlo a todos los puntos que se pueda que estén interesados como universidades centro de estudio y también en la escuela por ejemplo es decir que esa producción que van a surgir de ese simposio van a ser útiles para difundir a todos los centros locales porque se puede llevar esas producciones a todo nivel hasta hacer cursos en las escuelas y todo eso bueno el lugar hemos dicho va a ser de Atiliano pero estamos pensando que no necesariamente tenemos que juntarnos todos ahí en Atiliano para hacer intercambio ya que tenemos mucha tecnología ahora que podemos a lo mejor utilizar para hacer una simposio virtual ya veremos como hacerlo si lo podemos hacer pero esto vamos a intentar ver cómo es posible pero ver cómo podemos intentar hacerlo respecto de las áreas que hasta ahora se han pensado y se han definido por supuesto que hay muchas áreas de las que ser humano entonces desarrollarlo en tres días iba a ser mucho kilómetro entonces hemos agrupado a todas las áreas en tres grandes bloques el primer bloque que sería bases referidas al conocimiento y su aplicación bueno ahí por ejemplo irían podrían ir temas de como ciencia tecnología ética y estética o segundo bloque que se llama lo llamamos hasta el momento recursos de la sociedad y su utilización el segundo bloque sería recursos de la sociedad y su y ahí hemos pensado que podría ir por ejemplo todo el tema de la economía de la educación de la salud del medio ambiente y un tercer bloque que sería que lo hemos llamado intangibles históricos sociales que sirven de molde a la sociedad y el tercer bloque sería históricos sociales intangibles que son modelos para la sociedad bueno ahí hemos puesto el tema de la paz y no violencia el tema de la espiritualidad que son como la base cultural de cada civilización ahí se ponen paz y no violencia y espiritualidad y bueno lo que queremos es de toda manera que darle espacio mucho espacio a los temas nuestros que son paz y no violencia espiritualidad y medio ambiente son los temas mundiales que ahora estamos desarrollando y en los próximos días y en los próximos tiempos podremos intercambiar entre todos los centros que están aquí presentes también como para organizar ya que este es un simposio mundial entonces todos los centros tendrán que participar de alguna forma bueno me dice que mañana podemos hacerlo ya a las 12 hay una reunión de intercambio más práctico más digamos concreto y podemos hacer ahí empezar el intercambio sobre el simposio el salón de abajo de acá tomorrow in the center in the hall just downstairs at 12 o'clock there is already a meeting for interchange where we can start working on this gracias gracias en PDF disponibles en un sitio FTP así que nada a mí lo que me interesa es el intercambio en estos días y ver cómo nos podemos ir conociendo y intercambiando justamente I am Adolfo I am from Santiago I belong to the Tokarev Institute a center of humanist studies we are mostly interested in exploring weird consciousness phenomena and we relate that to the spirituality on the one hand as an expression of a weird form of consciousness and also are interested in interchanging with other institutions and other groups who are pursuing similar ends trying to get some metrics on the phenomena that they are exploring and also building and also building a library which right now has a couple of thousands of PDFs available in many subject areas to which all other centers of human studies may access whenever they want to they just have to request from us a set of credentials tocarev.org mostly in english but we have spanish and other languages as well tocarev.org 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 but for FTP you have to ask a set of credentials send us a email to info tocarev.org tocarev.org and then we send us a set of credentials tocarev.org Otro centro tratemos de ser deditos porque si no nos vamos a pasar una hora presentando y nos vamos a alcanzar a intercambiar ¿Quién sigue? Entonces el centro estudio del Mediterráneo de Milán estamos trabajando sobre tres temas fundamentalmente reconciliación social y de raíces de la venganza retomando los estudios del grupo que le trabajo que empezó más de un año y medio atrás y de la charla de Silo de Grote y con una aplicación sobre el tema del específico de la reconciliación que vamos a trabajar en Palestina y vamos a ver también con el otro centro del Mediterráneo en Israel de apoyar la formación y capacitación de movimientos no violentos justo en ese tema otro tema el estudio y difusión de la carta por un mundo sin violencia de los premios Nobel un tercer punto es todo lo que tiene que ver con las nuevas economías solidarias que se están desarrollando en varias partes del mundo ¿otro centro? bueno buen día a todos buenas tardes yo vengo de Bolivia tenemos un centro de estudios en Bolivia hay regiones en formación está la escuela en la región de Cochabamba todos invitados para prontamente se abra y nuestros proyectos están básicamente referidos a el intercambio cultural de todas las naciones humanizándonos y el primer intercambio es con Chile con Argentina a nivel de educación a nivel de cultura y también difundimos el método estructural dinámico en base a talleres para que haya una sistematización de la metodología para que todas las personas especialmente jóvenes tengan una visión proyectada imaginada de una nación universal y humanidad por acá se hacen correo ¿tu nombre? yo soy Julio Aquino de Buenos Aires el centro de estudio por ahora se llama centro de estudio de Buenos Aires como puede ser que haya otro quizás que no use el nombre hasta ahora hemos realizado dos foros de psicología y también varios talleres de método que llevo Jorge Pumperi en varios países para este año tenemos proyectados hacer un curso de introducción al humanismo en una universidad de San Martín en el Gran Buenos Aires y bueno varios talleres y en este momento estamos también organizando en tres grandes funciones del centro que serían difusión capacitación e investigación y tenemos una página web donde hay materiales de divulgación en formato PDF que se pueden bajar la dirección es ceba c-e-h-b-larga-a punto o-r-g muchas gracias de todos modos en la página del centro mundial están publicados los links a las páginas de todos los centros que tienen parte ¿Votos centros? ¿Vos centros? ¿Vien? Yo ando italiano ¿Vos centros? ¿Vos centros? ¿Vos centros? ¿Vos centros? ¿Vos centros? ¿Vos centros? Ciao a tutti yo son Antonella de Milano y somos el centro estudi Leone Alato y somos costituitos que es un mese que no hemos desarrollado todavía temáticas estamos lavorando pero su un metodo strutturario dinamico sea aprofondiendo la parte diciamo dottrinaria que facendo specifiche ricerche e inizieremo con un seminario dopo questa reunión quindi a metà gennaio gracias a todos mi nombre es Alejandro Aaron Elber del centro de estudios humanistas del Mediterraneo en Cherabil lo que vamos a hacer durante este año es por una parte un estudio metódico acerca del movimiento sionista por un lado y el movimiento de liberación palestina por el otro lado rescatando los aspectos positivos de ambos movimientos que han surgido conjuntamente el segundo tema es trabajar sobre el tema de la venganza y la reconciliación basado en el estudio anterior acerca de ambos movimientos y este es un tema que lo queremos trabajar conjuntamente con iniciativas que hay en palestina y apoyándonos en los centros de estudios del Mediterráneo soy Roberta del centro de estudios Salvatore Puleta de Roma voy a intentar de hablar en español este centro se formó hace cuatro años trabajamos en un tema de la religiosidad en los fenómenos sociales somos legalizados como asociación cultural hicimos talleres sobre el seminario sobre el método escultural dinámico también realizamos con los otros centros de estudio de Europa el simposio de artiliano sobre la no violencia ahora somos como equipo promotor somos más que 20 miembros plenos hay cerca de 10 grupos de estudio sobre psicología humanista sobre práctica de la no violencia sobre medio ambiente sobre venganza y reconciliación y pido disculpas a mis amigos que están aquí porque no no puedo recordar todos los temas de estudio hay funciones administrativas de difusión de formación que se están ya haciendo el trabajo de esas funciones hay una comisión de amigos que querían ayudar para la organización del simposio hay una comisión que da posicionamiento sobre eventos actuales tenemos un sitio web y una mailing list así que esto es un poco la situación actual bueno yo me llamo Javier Batres vengo de Madrid el centro de estudio nuestro se llama Ortega Gasset nos llevó varias reuniones ponerle el nombre pero finalmente logramos ponerle el nombre y bueno el equipo nuestro es bastante diverso tiene esa cualidad vimos que había como diferentes intenciones como diferentes intereses bueno básicamente eso entonces dentro de estos intereses se vio por ejemplo el tema de profundizar en la raíz de la violencia era uno de los intereses otro interés estaba en crear experiencias guiadas para los niños bueno y había otros como por ejemplo el desarrollo de cara al medio de todos los estudios por ejemplo había gente que estaba muy interesada bueno no tanto en realizar estudios sino en cómo llevar esto al medio en concreto por ejemplo el tema de la universidad bueno sí porque bueno está bien tener estudios pero si esto no lo llevamos al medio pues se queda un poquito así como como rogado bueno entonces nada básicamente esto simplemente quería comentar esto gracias bueno soy Daniel León del Centro de Estudios Humanistas de Rosario llevamos un poco más de un año constituidos en este año 2009 hemos estado haciendo diversas actividades de apoyo a la marcha mundial charlas en facultades la decisión de la UNR etcétera bueno las áreas de interés que pensamos seguir estudiando son el pensamiento relacional o estructural la psicología humanista con énfasis en la clarificación de la experiencia humana la ética en las ciencias sociales y el estudio de la espiritualidad humanista como un puente entre las religiones y entre estas y el ateísmo a partir de este año 2010 vamos a comenzar una serie de actividades de difusión del Centro de Estudios en las universidades tratando de bueno contactar gente que pueda sumarse a nuestro proyecto en ese ámbito ¿Quién más? ¡Gracias! 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 Sono di Tiziana o si es, sono di Tiziana sono Tiziana di Torino parlo in italiano perché sono troppo emozionata se qualcuno può tradurre no no si entiende si entiende si entiende si entiende ok parla piano parla piano allora Nuestro centro no tiene un nombre, somos cinco miembros activos, un aderente, un aderente importante. Estamos estudiando el metodo por cerca de tres meses. En realidad, tuvimos algunas bozas de estudios diversas, tuvimos dentieres diversas y no estamos estudiando un tema solo. Porque c'era, por ejemplo, chi estaba aprofondando la nueva espiritualidad, la economía humanista, la schiavitù contemporanea e la disgregación del tessuto social, soprattutto en nuestra región. Si capisce todo? A futuro abbiamo pianificato un seminario sul metodo e parteciperemo al simposio che verrà fatto a Dattigliano. Cercheremo di tradurre i materiali che non ci sono in italiano, perché volevamo armare una biblioteca per il centro studi. E basta. Hola a todos, yo soy Paulo de Centro de Estudios con el nombre provisorio que se llama Libertad en São Paulo. Somos diez miembros plenos. Hemos empezado ahora, el año pasado, fines de año con la reestructuración. Y bueno, los planes son estudiar la historia del fuego y educación humanista, el arte, economía y movimientos sociales. Gracias. Hola, yo soy Jacqueline Pérez, pertinente con el Centro de Estudios Humanistas Chile. Estamos radicados en Santiago y tenemos una sucursal en Viña del Mar, Chile. Bueno, hemos realizado hartas actividades y el Centro de Estudios Humanistas se ha posicionado súper bien en Viña y Valparaíso y sus alrededores. Una de las actividades que hemos venido desarrollando en apoyo a Mundo sin Guerra fue la Quinta Vergara de Viña del Mar, el día 2 de octubre. Luego, hace poco, el día 28, con el apoyo de nuestros amigos de Francia e Italia, tuvimos varios encuentros interesantes con el Serenio de Educación, con la Alcaldesa de Viña del Mar, y en Valparaíso realizamos una marcha. A parte, el próximo año, o sea, ya este año, estamos ligados, tenemos varias conferencias con las universidades, diferentes universidades de Viña y Valparaíso. El átomo básico de no violencia es uno de ellos, y ya tenemos algunas fechas. Y, bueno, vamos a intercambiar experiencias para aquellos que les interese. Ya, gracias. Bueno, le habla José Matías Martínez, de Colombia, de la región del Magdalena Medio. Con ocasión de la marcha mundial tuvimos unas experiencias muy importantes, y unas preguntas también realmente importantes. Así fue que, con la oportunidad que hay de crear los centros de estudio, nosotros dijimos, bueno, a estas preguntas que nos han surgido, como, por ejemplo, ¿cuál es el impacto social de la marcha mundial? ¿Para qué sirve la marcha realmente? ¿Qué pasa después de la marcha? ¿Por qué las organizaciones que trabajan en la no violencia en Colombia no trabajan unidas? Entonces, fueron preguntas que se fueron dando, y algunas más que nosotros teníamos, les digo. Entonces, creemos unas metodologías, creemos un organismo, creemos una estructura, y así fue que empezó a hacer el centro de estudio humanista de la región del Magdalena Medioecológica. Los tres temas importantes son tres temas muy generales que hasta ahora hemos enfocado, y es la posición humana, vista desde el punto de vista del autoconocimiento, del proceso del desarrollo personal. El segundo tema es el medio ambiente enfocado, perdón, el medio ambiente, pero enfocado hacia el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Y el tercer tema es la violencia, que en este momento estamos haciendo una investigación en los colegios de Barranca Bermeja, en la capital de la región. Y venimos avanzando, haciendo, pues, con algún método simple, inicialmente, de reconocer el problema como tal, para después mirar a ver cómo avanzamos en la investigación, lógicamente, utilizando el método de estructura dinámica. Y en esto nos hemos ya llevado unos cuatro o cinco meses, hemos tenido dos reuniones muy formales, no las hemos constituido todavía jurídicamente en un estamento o como institución, pero vamos hacia allá. Para mí fue interesante estar aquí en esta reunión, porque esto me enriquece bastante, veo que hay muchas cosas, muchos temas, y creo que vamos adelante con estas cosas de los centros de estudios. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Crespo, de Quito, Ecuador. Tenemos formado un equipo en Quito, con un nombre provisional, Mandorla. Estamos 15 miembros plenos, y como 10 o 15 miembros asociados. Hay diversos intereses, hay alguna gente que quiere trabajar más sobre el tema de la construcción de la paz desde los niños. Otros estamos más interesados en trabajar con las universidades. Hay más o menos tres importantes universidades de posgrado, con las cuales estamos empezando a trabajar. Hay una gente que está más cercana a la medicina, está trabajando ya desde hace algunos años el tema de la bioética. Hemos logrado ubicar físicamente un local en el Museo Nacional de la Medicina. Y bueno, estamos muy deseosos de avanzar en el contacto a nivel mundial, y de acompañar el simposio de este año, tal vez con un encuentro, o un simposio también en Ecuador. Amigos, soy Mónica Toro, de Santiago de Chile. Mucha experiencia más importante ha sido como Fundación Laura Rodríguez, hoy convertidos en Centro de Estudios Humanistas Laura Rodríguez. Bueno, tenemos bastante, decía, experiencia por el tema de la Fundación, y principalmente nuestros grupos de estudio, bueno, nos hemos conformado en 17 miembros plenos, y los grupos que están trabajando hoy día son Salud Mental, que tiene toda la experiencia de el desarrollo y la aplicación de la psicología del nuevo humanismo, hace varios años. Se ha instalado, por ejemplo, un consultorio de salud mental, de psicología humanista. Otro grupo de estudio es Ciudad Humana, que desarrolla una relación más humana entre el individuo y la ciudad. Y otros grupos son, también con bastante experiencia, Educación por la no violencia, y Educación en cuanto a gestión educativa, políticas educacionales. Eso es por ahora lo que tenemos, digamos, que contarles. Por acá. Hola, buenos días. Gracias. Vengo de Paraguay. Quería dejar constancia, porque no aparece ahí en los datos, que aunque sea muy incipiente, habemos dos amigos, Fernando Cabrera, que habla, y Richard Salerno, que tenemos la intención de promover un centro en Asunción, Paraguay. Gracias. Yo soy Cacho Cedey, que pertenezco al Centro de Estudios de NIRTOR, de aquí, de Mendoza. Hace dos años, aproximadamente, mejor dicho, vamos a cumplir dos años en unos días. Tenemos un proyecto de trabajo para el año que viene, que es, por un lado, la finalización de un trabajo sobre el racionalismo y sus consecuencias. También, otro grupo de trabajo se va a dedicar a investigar y desarrollar el mundo de la mujer, lo femenino, las diosas. Por otro lado, hay otro grupo de trabajo que se va a dedicar al arte humanista, al desarrollo e investigación de arte humanista. Y también tenemos un área de derecho que intencionaremos llegar a la raíz violenta del derecho, es decir, la venganza en sus orígenes. Y no me acuerdo si hay un otro tema más, algún tenetor que ande aquí. Sí, organizamos el imponcio del año pasado. Eso. Tenemos... Somos jóvenes con muchos antecedentes. Bueno, la primera semana de marzo tenemos la colecta anual y los primeros días de abril tenemos las elecciones. Y que ganemos mejor. Sacha nos habla. Bueno, yo estoy en representación de un centro de estudios humanistas en Barcelona que se llama Investigación y Pensamiento Emergente. Este grupo empezó... Este centro empezó en el 2006, con todavía, digamos, antes de que fuera organismo. Actualmente somos ocho miembros plenos. Es probable que del grupo original se forme otro centro también en Barcelona. Y en nuestro caso estamos potenciando mucho el trabajo, digamos, de contrainformación, tratando de que la web sea un punto central participativa para gente que no es del centro. Nos interesa organizar actividades donde pueda participar gente que no es de los nuestros y a su vez participar en actividades organizadas por otros. Organizar tertulias, tratando siempre de hacer cosas que faciliten la participación de gente, de movimientos sociales, de otras organizaciones, etc. Nada más. Eduardo. Hola. Mi nombre es Eduardo Gozalo. Participo del grupo de estudio, Estudios Humanistas, en Madrid. Y aunque venimos trabajando desde hace tiempo, hemos encuadrado nuestro trabajo en el Centro de Estudios Humanistas Mundial. Pretendemos presentar en el próximo simposio una redicción, una actualización de los trabajos realizados con el logo del Centro de Estudios Humanistas. Y también estamos trabajando en el campo de las culturas. Pretendemos, nuestra intención es expandir los centros de estudios en áreas donde no hay presencia, como Oriente Medio, bueno, ya empieza a haber en Oriente Medio, pero más todavía, y en el Asia. Para ello vamos a estudiar culturas referidas a Egipto, Mesopotamia, India y China. Muchas gracias. Gente de Perú y de ahí atrás. ¿Ya no está? Sí, acá está, pero igual tenemos llegado. No, pero ahí. Esto viene a contar Cecilia, Marco. No, no, Marco. ¿Marco? ¿Marco? ¿El micrófono para Marco? Ahí va. Bueno, mi nombre es Marco, de Lima, y estamos, en principio, teníamos nacimiento recién con la formación del Centro de Estudios Humanos. Así que, nada, estamos haciendo un primer ejercicio sobre el sistema, este pensamiento estructural, y había unos planes. Claro, venía, que tenía esto a salido y no estaba planeado que iba a hablar. Bueno, me ha gustado estar acá con usted. Gracias. ¿Qué da, ¿Alguien? Hola, yo me llamo Luis Guerra, vengo de Porto, Portugal, y ahí recién estamos constituyendo el Centro de Estudios Humanistas, pero llevamos con un frente de acción interasociativo en torno a los derechos humanos desde hace un año y medio, que vamos justamente a incluirlo como trabajo del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Y ahí el tema es que hicimos un observatorio de los derechos humanos para ir monitoreando la situación en Portugal en torno al tema y ahora la idea sería también ver cómo se puede perspectivar los derechos humanos en cuanto a su aporte para una cultura de paz y no violencia, cuál sería su papel en esa construcción y también su relación con una nueva espiritualidad, cómo se puede fundamentar los derechos humanos, no solamente los que ya están plasmados en los convenios internacionales, sino otros que se ven que serían necesarios y cómo se puede fundamentar eso desde una ética universalista. Gracias. Hola, yo soy Chus García, vengo desde Madrid, España y bueno, vengo en representación de un pequeño centro de estudios que se va a poner en marcha o que estamos intentándolo, al menos, en la Universidad Complutense de Madrid y lo que es temas todavía no están definidos, pero sí un poco el objetivo es en torno a ir formando grupos de estudio relacionados con las diferentes disciplinas académicas que hay en una universidad. Así que también por un lado es como que lógicamente nuestros temas van a estar siempre presentes y copresentes, pero también muy abiertos también a las diferentes iniciativas que vengan por parte de todo ese ámbito universitario. Gracias. Llegó Bilbao. Hola, yo soy Antonio Gancedo, pertenezco al Centro Humanista del País Vasco Comunidades Orbanos y nos vamos a centrar en nuestras actividades en la no violencia en el País Vasco, el arte humanista y la orientación no violenta en asociaciones. ¿Alguien más? Quiero hacer una breve sugerencia, ¿no? Saliendo un poquitito del intercambio. Porque veo que es muy interesante el hecho de que por ejemplo un centro de estudio acá manifiesta que está interesante estudiar los efectos de la marcha mundial. Y nosotros hicimos un estudio metódico sobre la marcha mundial. Lo tenemos, pero nadie lo conoce. Y ahora hay un centro de estudio interesado en el estudio de los derechos humanos de ese tema. Y están buscando referencias desde nuestra perspectiva y hicimos un trabajo sobre eso también. Entonces, lo que quiero decir es tenemos que implementar una biblioteca ágil donde temática donde cualquier centro de estudio pueda inmediatamente dirigirse ahí en la web obtener trabajos que hayan hecho otros centros de estudio sobre el tema que les interesa, con un avance. Bueno, eso no. Muy bien. ¿Queda algún centro que nos haya presentado? Sono Carlo, centro de estudio de Napoli nato da un mese de facto lo hemos forse establecido el nombre y más que un experiencia que no podemos portar más que un experiencia humanista es un experiencia humana y también una reflexión personal que me es venida ahora aquí que quiero reportar y que nos lo que estamos a producir la mi experiencia es relativa a mi hijo que ha 19 años que es crisis como muchos jóvenes hoy y cuando le he propuesto de la lettura le ha siempre rifiutate fino a que le he propuesto una lettura no prodotta da noi umanisti pero con un lenguaje muy muy sencillo y muy alegro como algo de nuestro creo que puede ser interesante crear una commissione algo que renda todo lo que noi produrremo semplice como dire molto appetibile comprensibile per quello che sono i giovani e quello che sono i ragazzi che sono quelli che noi più dobbiamo formare per il nostro futuro credo non so se è chiaro in spagnolo se è stato chiaro basta quede alguien más alguno otro centro todos los que están acá son parte de los equipos de centro de estudio o no quien no y hay consultas que tengan sugerencias que hacer comentarios que hacer o consultas de cómo participar porque nuestro interés hoy día es generar intercambio de experiencias entre los que están implementando centros pero fundamentalmente ver cómo ese mapita que veíamos ahí con los 40 centros localizados se empieza a ampliar que se empieza a desarrollar y que empieza a cubrir todos los continentes entonces cualquier consulta o duda de pronto los materiales pareciera ser muy frío y no se leen bien no se entienden y tal vez si lo conversamos sea más fácil para alguien que tenga interés en poner en marcha un centro que hable ahora que haya presiden bien hola Rubén Ismael de Buenos Aires mi interés era a través de las actividades con la marcha mundial tomé contacto con un club de fútbol estudiantes de la plata y se interesaron los dirigentes con la propuesta de la marcha mundial y surgió el tema de la violencia en el fútbol entonces quería saber cómo se hace yo me imaginaba hacer encuestas quiero iniciar el tema después me enteré que un compañero tomó contacto con una asociación que está con eso en Buenos Aires pero bueno es todo muy incipiente así que bueno quería aprender cómo empezar con con ese tipo de estudios nada más eso una pregunta eso es de Buenos Aires ¿no? porque hay por lo menos un centro de estudios o más de uno en Buenos Aires y además creo que es el más numeroso de todos es un buen tema para comentar dentro no sé si han estado en contacto con la gente del centro de estudios de Buenos Aires bueno nos podemos presentar ahora ya nos vamos conociendo ya sabemos quién está en cada lugar porque ese es el tipo de bueno esto es uno de los intereses de esta reunión ¿no? que nos conozcamos entre todos y que empecemos a quizás a trabajar como lo mismo que comentaba Daniel ¿no? sobre que uno quiere está planteando hacer un estudio y resulta que hay otro centro que ya lo ha hecho además de la de la el tema de que la web sirva como como fuente de de información de lo que se está haciendo a nivel mundial también aprovechar esta reunión para personalmente conocerse y y poder digamos esa misma inquietud dentro del centro de estudios de buenos aires seguramente se puede se puede canalizar ¿no? claro puede ser un grupo de estudios vista julio ya se va bueno pero ya comentamos al principio que los los centros son multitemáticos no hay ninguna temática que que esté fuera del interés de un centro de estudios siempre y cuando hay gente que lo quiere estudiar hola Rubén mi nombre es Juan José soy del centro de estudios humanistas de Buenos Aires nosotros estamos trabajando desde el centro con otras ONGs interactuando y particularmente existe una ONG que se llama salvemos al fútbol que trabaja sobre todo este tema de la violencia y que ya estamos colaborando te invito a que conversemos del tema y veamos cómo llevar algún trabajo adelante amén hola yo soy Priscila del centro de estudios libertad de san paulo yo tengo una duda que me quedo desde el simposio cuando tuvimos un intercambio sobre el centro de estudios que en realidad tiene que ver ahora con se propuso que los centros de estudios sean locales ¿es cierto? y después que se propuso eso hubo esto de que se acabaron los consejos y todo y lo que pasa es que mucha gente se cambia digamos uno está con un trabajo ahí en un centro de estudio por ejemplo yo voy a san paulo y uno se cambia de ciudad y va a otra ciudad y quiero entrar al centro de estudio o sea antes uno no tenía claro yo estaba en el consejo tal y estaba voy a irme vivir a la luna que estaba todo bien y ahora no entonces esta es la duda que en realidad tengo con todos los organismos de este centro de estudio pero ¿cómo nos emplacemos? porque cada vez estamos más globales estamos más ¿no? los humanistas son viajeros entonces ¿cómo nos participa desde un punto en que no hay o que está en un centro de estudio ya con algo armado y te vas? este es un tema a lo mejor yo puedo responderte Priscila por mi caso personal yo fui uno de los fundadores y participé durante muchos años en el CEBA y me mudé y entonces lo primero que hice cuando me mudé es intentar formar otro centro de estudio y así lo vamos multiplicando otra experiencia en el centro de Ortega y Gasset de Madrid participan también los amigos de Galicia de Coruña porque aunque tienen mucha experiencia en el tema que ellos quieren desarrollar que es la profundización en la cultura gallega se sienten un poco incómodos porque son tres y algunos uno siempre está de viaje entonces quedan dos entonces ellos participan en nuestras reuniones por chat y se sienten acompañados y opinan y cuando se sientan un poco más fuertes pues cuando ya sean cuatro a lo mejor sí dependen por ahí también nos contaba Fulvio el caso del amigo Japón una persona de Japón ¿no? ¿del Asia? no, no, yo no, yo que se decía que en algún centro participaba un amigo de Japón entonces claro lo más interesante para nosotros es que el amigo de Japón arme un centro en Japón pero está solo en Japón entonces mientras tanto es parte de un grupo de estudio local hasta que agarre fuerza y empiece a hacer cosas ya no solo por vía virtual en el centro del que es parte sino que en Japón y se le sume gente y pueda montar un centro de estudio ¿alguna consulta inquietud sugerencia? Gracias Mira, en estos momentos Colombia ustedes saben que han tenido los problemas de violencia son históricos ya este es un tema muy importante en este país y más en una región donde la violencia ha sido como un poco más fuerte y es la región de Guadalena Vélez aquí hay un interés de pues de nosotros compartido con un poco de gente que está trabajando en esa dirección y ya se ven adelantando algunas cosas para crear una facultad de estudios para la paz han surgido en el transcurso de esto hemos venido participando eso se me quedó ahorita pero bueno ya lo recorreré otra vez hemos venido participando y hemos colocado las cosas nuestras ahí claro esto se le hace muy extraño cuando empezamos a hablar de la condición humana cuando empezamos a hablar de cómo hacernos confiables y confiables en los demás pero ahí estamos nosotros metiendo lo que sucede es que desconocemos algunas experiencias curriculares algunas experiencias pedagógicas para nosotros poder centrar un poco apoyar la creación de este tipo de estudios en una universidad sin embargo hemos expuesto nuestras cosas han sido recibidas pero necesitamos darle como metodología como forma como un currículo como una cosita de esas yo te puedo comentar algo ya que y Anante comentó sobre todo la experiencia que durante la marcha ha tenido el centro de estudios que funciona en Santiago en Chile pero uno de los proyectos hacia adelante bueno nuestro centro partió con varias comisiones temáticas en muchas áreas sobre todo en los temas de políticas públicas pero como parte del trabajo con la marcha mundial había una inserción fuerte en universidades no solamente en Valparaíso Viñas que es donde ya aquí está sino que también en otro lugar está Bruno en Los SACH hay gente trabajando en la Raúl Sin Enrique hay distintas universidades en Santiago y uno de los planes que tenemos se llama Escuela Según 2010 y está destinado a personas que trabajan en el mundo académico y cuyo interés el interés nuestro digamos es darles una cualificación en un proceso de tres días para que ellos monten el átomo básico de la no violencia en las universidades que tiene como núcleo centro de investigación de no violencia pero tiene como plan de acción cátedra de las becas investigación pregrado postgrado entonces tal vez podríamos hacer un intercambio en ese tema y dentro de eso está por supuesto el armado de mallas curriculares así que seguimos con TAC una pregunta es una cuestión de diferencia y mi pregunta es por ejemplo de saber cómo mi experiencia también con el centro de estudio de permitir una conexión con gente en un local en una ciudad que trata de un tema que parece importante y de poder intercambiar con gente de otro país una conexión nerviosa y porque en mi caso soy autodidacto de ese montón de sud me veo en la ciudad de Nice una mujer que hace un trabajo muy fuerte con la escritura y hay una gran de la escritura de cada cultura antigua también y lo siento antes como mucha gente como cosas separadas y ya hace un trabajo de ese tema y se ve que la escritura son cosas de transformación y lo veo en un libro que cada letra hace un camino en el tiempo en cada cultura y se puede ver que la escritura tiene conexión en muchas culturas y que cada uno toma una parte la transforma y la otra cosa si no hay una señora psicológica que se llama Catherine Yudva que es de Arequipa y me encantaría de saber quién es porque ella hace un trabajo muy fuerte con el tema del estrés de los jóvenes con la adaptación de autoliberación y hace una tesis muy fuerte muy muy linda y si puede presentar un poco algo mañana y si está por aquí ¿te refieres a la persona que mandó su tesis de psicóloga a la lista? no sabemos si está acá no hubo confirmación en la toma de datos de equipa de conocer y también para que él puede presentar su trabajo muy bien ¿alguna otra consulta? ¿intercambio? ¿su herencia? ¿tú? bueno ahora menos nerviosa Claudia es mi nombre y desde Bolivia nosotros tenemos una inquietud muy fuerte porque si bien somos un país chiquito y además Latinoamérica también tiene bastantes conexiones el tiempo no nos favorece mucho entonces no nos podemos ver no nos podemos reunir con el tema este por ejemplo de que sea solamente un centro de estudios humanista de dos o de tres personas o se vaya reduciendo tenemos un proyecto que es muy hasta soñador imaginado que es hacer la escuela mediante una escuela virtual meterle duro en la tecnología para que esta escuela pueda aportar a nivel universal pero desde lo virtual que no tengamos que estarnos desplazando o sea lo posible para conocer si los parques pero si estudiar más desde 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 la tecnología misma ¿está Silvia afuera? ajá ha llegado a París nos podría ¿puedes entrar un poquito? ¿quién tiene el micrófono atrás? hasta acá ahí va el micrófono Silví nos presentamos todos faltó el centro de ustedes ahí va el micrófono estaba estaba abajo lo alcanzaba a subir bueno me presento me llamo Silví participo en el centro de estudio de París que es el nombre actual que es el nombre actual no hemos reflexionado todavía sobre el cambio de de apetito y hasta ahora hemos hecho talleres con método estructural dinámico hemos participado en el último simposio y hemos seguido los contactos con la marcha mundial y vamos a seguir a las actividades eso gracias Silví bueno ¿hay alguna otra consulta o alguien que quiera comentar algo? por acá hola hola bueno yo soy de Argentina con Juli particularmente estoy acá porque me interesa formar un centro de estudios el área en el cual me gustaría trabajar es el desarrollo de nuevos paradigmas para el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas a nivel medio a nivel universitario particularmente he venido trabajando de manera que hay gente que veo que está también trabajando en el área educacional y bueno sería un punto como para ponerse en contacto gracias eso es todo gracias a ti vi que alguien levantó la mano ahí atrás ¿no? ah ya bueno estamos a cinco minutos y después de nosotros vienen los amigos del mensaje en esta misma sala ¿sí? nosotros hemos formado un centro en San Rafael Mendoza hace muy poquito hoy está Oscar que nos ha guiado un poco también en esta formación somos ya mandamos la inscripción y éramos nueve plenos, ahora ya somos diez tenemos más de quince adherentes aunque mandamos siete hemos venido dieciséis al centro hace un año que estamos participando recién y bueno hemos participado en el lanzamiento de la marcha hemos trabajado en la marcha hemos mandado un proyecto al centro de estudios humanistas del centro mundial y pretendemos bueno crecer en San Rafael y lograr que todo es un espacio donde el mensaje de cielo todavía no ha llegado en pleno pretendemos ser un eslabón en esta larga cadena de crecer y estamos muy contentos y felices porque hace muy poquito que estamos estamos sumamente contentos hemos venido todos participamos en todo y bueno espero que poder hacer conexión con los centros de acá ese era mi interés porque creo que esto es el comienzo de un mundo que empieza a darse la mano para no mirar la mano de quien me la da sino para que miremos todos hacia el mismo lugar así que felices nosotros de estar acá participando con ustedes bueno les agradecemos mucho su participación la lista del centro mundial va a seguir abierta para hacer consultas e intercambiar por favor cuando les mandemos que llenen sus datos en alguna cosita en algún formulario háganlo porque nos permite tener más clara la película y devolvérselas luego y antes de que nos vayamos de acá Oscar nos va a comentar algo sobre este maravilloso pack de DVD del simposio del primer simposio sobre ética en el conocimiento y no se olviden bien entonces chau a todos solamente quería decirle una cosa en esta tanda publicitaria hay muchos amigos que han colaborado pagando previamente este pack para que justamente pudiera salir así que les pido por favor por aquellos que ya me han girado el dinero que me pidan el pack que los tengo para dárselos los que no se los puede comprar en el taller donde está la librería nuestro amigo Pepe los está vendiendo nada más y entonces mañana también a las 12 vamos a hacer en el salón de abajo decíamos en el salón de abajo de este mismo centro de estudios la reunión de centros de estudios donde está la comisión del ciposio tigliano por una parte y por otro lado los temas de intercambio respecto de la implementación de la nueva etapa ¿verdad? de esta nueva condición que estamos generando todos en esta reestructuración del movimiento entonces también invitamos creo que ahora sí nos están escuchando desde el estar para que a los amigos de centros de estudios que han estado presentes allí en el estar del centro de trabajo se acerquen también mañana a las 12 al salón central del centro de estudios para este intercambio y trabajo de comisiones que se acerquen en el centro de estudios